La revista Castilla y León Económica celebra su primer gastrovento con la participación de Ricardo Sanz, propietario y chef de los restaurantes Kabuki, cada uno de ellos con una estrella Michelin, y el primer español elegido para intervenir en el certamen de los siete samuráis del sushi celebrado en Japón. Considerado uno de los mejores chefs de cocina japonesa fuera del país del sol naciente, Ricardo Sanz practica una gastronomía que mezcla la tradición nipona con una coquinaria diversa y cosmopolita. Y así en sus restaurantes se pueden degustar desde un surtido de sashimis con cortes tradicionales de pescado hasta un sashimi de salmonete o de cigala y elaboraciones mucho más trasresoras como los uzukuri de toro con migas de pan con tomate. Cocinero libre y sin complejos y no va tanto en los cortes como en las elaboraciones. La cocina que hacemos en Kabuki quizás sea una mezcla de la cultura gastronómica japonesa y la cultura gastronómica española y por qué no de todo el mundo. En Japón les cuesta mucho trabajo innovar, ellos siguen escrupulosamente la tradición y para ellos hacer algo nuevo les cuesta trabajo. Quizás donde se vea más innovación en la cocina japonesa sea fuera de Japón con la cocina Nikkei de cada país. En el gastrovento que contó con el patrocinio de The Singular Kitchen y la colaboración de la bodega Abadía Retuerta se pudo asistir a una exhibición de Ricardo Sanz y a un cóctel elaborado en exclusividad para los invitados de la revista Castilla y León Económica. Gastroventos Castilla y León Económica surge con la finalidad de plantear y de dar un plus de calidad a nuestros clientes y colaboradores dentro de un formato de evento diferente como puede ser este para practicar un tipo de networking distinto que yo creo que puede aportar más valor añadido porque se va a desarrollar un ambiente más distendido. Entre los asistentes se encontraban Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo, Roberto García, director general de la Cámara de Comercio de Valladolid, Juan Elanís, director general de Global Exchange, Beatriz Escudero, consejera delegada de Farmadus, Roberto García Iglesias, consejero delegado de Gris, Antonio Fernández Álvarez, director general de Renault Consulting, César Reales, director general de Agropal Grupo Alimentario, Manuel Fernández, director general de A de Gestión Sodical, Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta, Andrés Araya, director general del Hotel Abadía Retuerta Ledomén, Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Manuel Velázquez, socio de Spencer Reduction Analytics, Jesús Gómez Escobar, director de Empresas de Bankia en Castilla y León, María Ángeles Chiches, responsable de Atención al Consumidor de The Singular Kitchen, Antonio Del Olmo, presidente de The Singular Kitchen, Luisa Alcalde, socia fundadora de la revista Castilla y León Económica, y Alberto Cajigas, director de la revista Castilla y León Económica.